Música 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 ¿Qué quiere que tú hagas esa industria? ¿Qué quiere que tú hagas esa industria? ¿Está llevando? Sí, creo que se la volvió. ¡Ya este! ¡Hasta la venida! Lo baño. ¡Mira, tú se está presionando. ¡Está muy curioso! ¡Qué pescilla! ¡Uy, lobos! ¡Estaifies, lobos! ¡Se embargamos! ¡Es firme, которую las ded Tet гоre Bo suppose! ¡A finalmente! mira el reno ay ya se fueron mira una tortuga un ancho un ancho un ancho un ancho un ancho ¡No! ¡No! ¿Qué te han sido muchos pájaros? ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Es un pájaro! ¡No, no! ¡Sola, te agarré a estrés! ¡Mira! ¡Es un pájaro! ¡Mira! ¡Estrano el mal! ¡Mira! ¡Mira el mal! ¡Me changing! ¡Mira el mal! ¡Mira el mal doble! ¡No! ¡T кол right! ¡Mira el mal doble! ¡Listo! ¡Porque Randy! ¡Tol right! ¡Se Barjaro! ¡Gracias! 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 No sé, ¿qué dices que eran algunos? ¿Polletán en cielo? ¿O qué? ¿Es como azul o blanca? No, no sé No sé qué es No, no sé, no sé qué será No Sí, pero no sé qué es No sé si es con la luz que se proyecta de algo Mira, ahora es un poco blanco Antes estaba azul Está quieto, ¿viste? No sé ¿Viste? No sé No sé No sé No sé No sé ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 You see that? That is these very high, spherical-shaped objects that fly. Way up there. It's moving. See? See that? See the men on it? And that's what you get. A big light. Just like that. It's a sphere-shaped white object. It's incredible. These are so cool. I haven't seen these in a long time. I don't know what these are. I've got to get over to the side of the lake here, otherwise I'm not going to be able to keep up with it anymore. See, there it is. These are way up there. And I don't know what it is. They don't blink, and they don't give any impression whatsoever that they're anything from our military, or if they're a plane. They're just giant spheres, see? They're just gigantic spheres. Let me show you how big these things are. I mean, they're way up there. I think there it is. See it? There it is. You just hone in on it. Gigantic, white, circular, spherical-shaped light. I'm zooming in on it again. It's a big, giant ball. See that? It's definitely lower than lower Earth orbit. But it could be 70,000 or 80,000, 90,000 feet in the air. I don't know. Maybe 100? And there it goes. Let's just zoom it along there, see?